Un joven discípulo dijo a un sabio filósofo, maestro, un amigo tuyo estuvo hablando mal de ti. Espera, le interrumpió el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las tres puertas lo que vas a contarme? ¿Qué tres puertas? Si la primera es la verdad, ¿estás seguro que es totalmente cierto lo que vas a decirme? No lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda puerta, la bondad. ¿Lo que quieres decirme, es bueno para alguien? No, al contrario. ¿Y la última puerta es la necesidad, es necesario que yo sepa lo que quieres contarme? No, no es necesario. Entonces dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, mejor será olvidarlo para siempre.